La creación literaria y la autopublicación están en auge. Así lo demuestran los últimos datos de un estudio de Amazon que constatan que más de una tercera parte de los españoles muestra interés en descubrir autores nuevos a través de este formato. Para dar respuesta a esta demanda, Amazon junto con la Fundación Ortega Marañón ha anunciado la inauguración de la biblioteca de autopublicación Amazon KDP, la primera de estas características en España. Estamos encantados en compartir conjuntamente esta iniciativa con la Fundación Ortega Marañón y en compartir esta mesa redonda con Federico Buyolo, director cultural de Fundación Ortega Marañón, Jorge Gonzalvo, director de Asociación Atrapaviento y Raquel Ortega, que ha ganado el premio literario Amazon Storyteller en 2022, el año pasado. La biblioteca, que abrirá sus puertas el 16 de octubre, albergará más de 200 ejemplares donados por Amazon. Para nosotros es importante el que por primera vez tengamos esta biblioteca de autoedición Amazon KDP porque significa el poner en un espacio aquella creación, aquel papel fundamental que los escritores y las escritoras están haciendo en sus despachos en su momento. Aquí lo que hacemos es poner de relieve, sin duda alguna, primero la colaboración, segundo el apostar por el talento y tercero tener un espacio, sin duda alguna, para lectura y para fomentar la escritura. Durante la presentación, además, se han dado a conocer los cinco finalistas de la décima edición de este premio literario, un referente para autores autopublicados. Bueno, para nosotros es una gran alegría poder contribuir a fomentar la cultura y la creación literaria en España, animando y apoyando a los autores, a miles de autores, a conseguir su sueño a través de nuestra herramienta de autopublicación, Kindle Direct Publishing KDP y a través de iniciativas como la de premio literario Amazon Storyteller. Alfredo de Braganza, Carmen Arteaga, Lía Sayoni, Pilar González Álvarez y Victoria F.leffinguel son los finalistas de la décima edición. Amazon hará entrega del galardón el 26 de octubre en el marco del Festival Eñe. El ganado recibirá un premio en metálico de 10.000 euros y una campaña de marketing en Amazon valorada en 20.000 euros para promocionar la obra.